Un desierto se convirtió en la terminal de transporte de Bucaramanga por la ausencia de viajeros que desde el cierre de la frontera no toman pasajes a norte de Santander. Como usted puede ver, solo estar nos tiene jodido el cierre de la frontera y pues igual toca ir a cumplir las líneas. Los cubículos permanecen vacíos, lo que ha desatado una verdadera crisis para los transportadores. Eso es suerte, de cada quien, de cada horario. Por ejemplo, yo salgo ahorita a las 11 y 40, me quedan 10 minutos y no tengo ni un pasajero. Igual me toca irme. Y fuera de eso no haya GPM. En Pamplona de pronto, en la empresa nosotros, hay un poquito de reserva, pero ya ahorita que se acabe no sé qué vamos a hacer. Los maleteros no se quedan atrás. Por años han vivido del cargue de equipajes que ya no se ven con la misma frecuencia. Yo vivo aquí en la maleta, también se afecta mucho el transporte a raíz de los conflictos que tiene el presidente Maduro. Bueno, dicho, en la parte fronteriza con Colombia. En el módulo 1, donde están concentradas las rutas hacia Cucuta, solo hay desilusión. A nosotros los colombianos nos tienen como narcotraficantes, como guerrilleros y como mala racha, en pocas palabras. Cerca de 500 buses que se despachan y reciben en la terminal sufren hoy los efectos del cierre fronterizo.